En México, el 43% de la gente sigue viviendo en situación de pobreza. En Chiapas, un estado que lo tiene todo, un clima privilegiado, un suelo fértil y recursos extraordinarios, el porcentaje de personas que viven en extrema pobreza es del 75%, así lo señaló el senador Ricardo Monreal Ávila. Con más de 10 mil personas de diferentes municipios de Chiapas que se dieron cita en el atrio de la Plaza de Toro San Roque, en la capital del Estado, para estar presentes en la primera Asamblea de Ciudadanos y Enlaces Legislativos que el senador Monreal Ávila dirigió junto a su homónimo, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que aún falta mucho para erradicar la pobreza en el país. En el Senado de la República hemos sentado las bases para que México sea un país más rico, más equitativo, más justo. La aspiración de nuestro movimiento, uno de los pilares fundamentales, es el combate directo y efectivo a la pobreza. Señaló que es innegable que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha avanzado en el combate a la pobreza. Los programas sociales son un claro ejemplo de ello, al ser elevados a rango constitucional. Las bases están sentadas, pero ahora debemos construir los siguientes pisos del bienestar social. Ayer presenté nuestro proyecto de nación, una visión incluyente que busca dar paso a la reconciliación de México. Atender los grandes pendientes y garantizar la continuidad de la transición iniciada por el presidente López Obrador. Por otro lado, el senador morenista Eduardo Ramírez convocó a una gran cruzada para conformar las primeras asambleas legislativas ciudadanas que harán un canal de dos vías, desde cada localidad, colonia y municipio con el Senado de la República para que cada acción realizada en la máxima tribuna de la nación sea congruente con las necesidades del pueblo mexicano. El elevado de cada asamblea municipal se van a acreditar como delegado. Estos delegados van a ser poros regionales a partir del mes de agosto y septiembre, con la finalidad de llegar para el mes de diciembre del 2022 armados con todos los enlaces legislativos. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. 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 Mendoza.